Por detrás, para apoyar a Lionel Fernández de las primarias. Mira, en primer lugar yo quiero deplorar la actitud de la cúpula o de los dos líderes que en este momento están en una contienda pública, que más que una disputa política parece un enreo de comadres, donde han salido a relucir situaciones personales que tal y como dijo don Pepín Corripia, lamentamos que las situaciones personales sean traídas al ruedo político en la República Dominicana. Mientras eso pasa, nosotros tenemos una situación en la República Dominicana donde el dólar está rondando ya los 54 por 1, donde una libra de arroz cuesta casi 30 pesos, donde un plátano también está costando casi 30 pesos, y la inseguridad y la situación difícil para todos los dominicanos continúa incrementándose. En ese sentido, nosotros también podemos decir que el Partido Revolucionario Moderno juega y está jugando su papel en este propósito. Y aunque nosotros tenemos a nuestro candidato presidencial ya escogido y valorado por todas las fuerzas perremeístas, el compañero Luis Abinader, que va a ser el próximo presidente de la República Dominicana, indudablemente que en el camino nos encontraremos con todo el que quiera cambio en la República Dominicana. Y aunque nosotros tenemos a nuestro candidato presidencial, no se descarta que existan niveles de coincidencia, porque este proceso electoral es múltiple, hay una parte del mismo en febrero, hay otra parte del mismo en mayo, donde se van a escoger otros importantes cargos, y entonces nosotros no descartamos que en ese camino de encontrar las voluntades de cambio en la República Dominicana, nos encontremos con actores que también quieran cambio y podamos coincidir en una que otra candidatura. En ese sentido, el PRM está jugando su papel. No es cierto que se hizo ningún acuerdo para respaldar en las primarias donde participó el PLD y el PRM a candidato alguno, porque el PRM estaba muy ocupado atendiendo sus asuntos para que todo nos saliera como salió, que salió bien. El 30% del electorado PRMista inscrito en el padrón participó en la primaria, mientras que en el PLD solo el 25% participó. Y nosotros estábamos muy ocupados en eso. Yo pienso que el señor presidente de la República necesita estar mejor informado, porque incluso habla de una oficina privada del compañero Salvo Batón, donde ese tipo de reunión no se dio, y mucho menos si no se dio la reunión, no se dio el acuerdo. De manera que nosotros lo que entendemos es que el Partido de la Liberación Dominicana y las fuerzas satélites que en este momento están desarrollando esta polémica inútil, que nada trae como solución a los problemas del pueblo dominicano, deben cesar y el pueblo dedicarse a buscar la alternativa de cambio que representa el compañero Luis Abinader y lo que le vamos a acompañar como candidato en los diferentes niveles. Hace tres semanas que aquí no se está asesorando.